Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Soy María Scherer. Gracias por acompañarme como cada semana aquí en Latinus. Hoy platicaremos con Alondra de la Parra. Ella no necesita presentación, pero es una famosísima directora mexicana, orgullo nacional. Alondra, muchísimas gracias por platicar conmigo para Latinus. Qué gusto estar aquí contigo. Al contrario. Más que de música propiamente, me gustaría hablar contigo del poder transformador que tiene la música. Primero, hay experiencias importantísimas, ¿no? La venezolana, para no ir más lejos. ¿Qué debemos de hacer en México? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tienen que hacer los creadores y todos los demás para llevar la música a todo el país? Por supuesto, tenemos el gran ejemplo del maestro obreo en Venezuela y en Festival Paxi-NP tenemos muchos de los egresados del sistema de orquestas venezolano. Por ejemplo, está ahora Pacho Flores, está Edickson Ruiz, Moisés Medina, Alexis Cárdenas. En este festival tenemos como unos 15 egresados de todo el sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela que hoy en día tiene más de un millón de niños en orquestas y coro en un país que es del tamaño de Chihuahua y Sinaloa. ¿Qué debemos de hacer? Primero que nada, entender que la educación musical no es un lujo después de las baterías importantes o algo opcional o algo de recreación. Sí puede ser muy divertida la música, sin duda, pero es una parte fundamental de la educación humana. El niño que crece aprendiendo en una orquesta es un niño que inmediatamente ya sabe de disciplina, de respeto, de orden, de ser parte de un equipo más grande, del poder de la labor colectiva, de la abstracción. Tiene que contar, abstraer una parte matemática. Es alguien que también es generoso porque hacer música es un acto de generosidad. Trabajas y trabajas para después regalarlo y se lo lleva el viento en un acto efímero. Entonces, si pensamos en eso y mucho más que la música nos da, María, realmente la educación musical tendría que ser como español, matemáticas, música. Así las tres materias más fundamentales y ejercicio, ¿no? La parte física. Y después todo lo que se deriva de esto. O sea, necesitamos políticas públicas específicas para que se puedan desarrollar talentos como el tuyo. Absolutamente. Y por supuesto que si se convierten en músicos es hermosísimo, pero no con ese fin, sino como un fin de dar esa educación a la estructura del ser humano para la mejora de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Realmente lo veo importantísimo y se puede hacer. ¿Qué puede aportar la música para disminuir la violencia? Pues justamente lo que acabamos de decir a nivel los niños, pero también la música une, la música comunica, construye. En la música todo es posible. Y la música representa todos los sentimientos, las vivencias y las percepciones humanas. Entonces, el reunirse a ver una orquesta, el escuchar música, ya es un acto de nobleza entre todos los que estamos. Entonces, cuando hay música, realmente no puede convivir la música con la violencia, con el abuso, con las faltas de respeto. La música vive en el respeto. Si no, no se escucha bien. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo te has abierto el camino en un mundo, el tuyo, predominantemente masculino? ¿Y qué le aconsejarías a otras mujeres que están batallando en mundos masculinos como tú lo hiciste? Pues, por supuesto que ha sido difícil. Sin duda, mucha más resistencia de la que yo hubiese esperado. Siempre vivir con la crítica, vivir con los prejuicios y siempre contra estas barreras. Pero una vez que agarras, ahora sí que callo en darte cuenta que siempre va a estar esa barrera. Te acostumbras. Un poco cuando no siento la resistencia y cuando no veo que alguien diga que no o cuando no siento, digo, ¿qué pasa aquí? Es raro. Ya no sé vivir sin esa resistencia. Entonces, en mi caso, ya estoy cómoda sabiendo que eso está ahí, que todo el tiempo lo tengo que estar derrumbando y todo el tiempo lo tengo que estar empujando. Ya conozco las miradas de duda, ya conozco las respuestas que vienen de una posición machista, patriarcal. Las conozco y ya sé antes de que sucedan. Entonces, lamentablemente, he agarrado callo con esto. Pero, ¿qué les recomiendo a las niñas, a las mujeres jóvenes que encuentren lo que les gusta ser, su pasión, y se dediquen, y se dediquen, y se dediquen? Algo que sin duda nunca hice fue invertir nada de tiempo en quejarme de eso. Yo me voy a trabajar, a trabajar, a trabajar y dejar que mi trabajo hablara por sí solo. No hay nadie que pueda tapar un trabajo bien hecho. Puede decir misa, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero a la hora, a la hora, el trabajo es el trabajo y la capacidad que uno solo desarrolla con trabajo, con disciplina, cuestionándose muchas cosas, viéndose en el espejo. De vez en cuando, aceptando y escuchando críticas para mejorar, que se dediquen a lo suyo y que lo vean siempre desde adentro. Que escuchen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Si dejamos que lo que entra por aquí dicte lo que hacemos, es paralizante. Es la voz de adentro en la que tiene que escucharse. Alondra, tú eres conocida en todo el mundo. ¿Ya ganas lo que un director hombre de tu nivel? No. No, y me queda, y he tenido la prueba, ¿no? He ido a orquestas en las que de repente me entero de lo que ganan mis colegas hombres que tienen carreras parecidas en, digamos, un nivel, si se puede hablar de niveles parecido y sin duda gran parte de las veces sigue habiendo una diferencia. Incluso me ha tocado enterarme que a solistas les pagan menos que el solista al final de cuentas hace una parte más pequeña. Por supuesto, todo es subjetivo porque depende del nombre y demás. No es una cosa que esté establecida. Pero sí, me queda claro que hay una diferencia grande de cómo se le paga a las mujeres en mi gremio en el mundo entero. Tú anticipabas que después de la pandemia iba a haber un boom o una explosión de la música en vivo, ¿no? Una especie como de vuelta al origen y que íbamos a necesitar, si te interpreté bien, de la disciplina, del esfuerzo de conjunto, del error humano, o sea, de la música como en crudo, ¿no? Esta experiencia como de ser a ser, ¿no? De cuerpo a cuerpo, una cosa así. Tal cual. Como te lo imaginaste, está sucediendo. Está sucediendo y hoy es un día muy importante para mí sin duda, que es el nacimiento del Festival PAX GNP y lo puedo ya sentir. Hay una ser tremenda de contacto humano, de soñar juntos, de emprender un viaje emocional juntos. Todo lo que no pudimos hacer durante dos años y la orquesta es la perfecta, el perfecto lugar donde eso se da, porque no hay un cable, no hay una máquina. Es humano, es imperfecto. Estamos todos luchando por lograr la perfección cuando es imposible, somos humanos, pero ahí está la belleza y hay confianza y ahí nos escuchamos, damos, recibimos, todo tipo de comunicación no verbal, porque lo bonito de la música es que no permite que hablemos. Tenemos que decirlo todo con sonido, con miradas, con expresión corporal. A mí me parece un tesoro lo que pasa en la orquesta y lo siento ya, bueno, en la reacción a todos los que vienen a este festival, que estamos afortunadamente sold out y que la gente reaccionó. Creo que tiene que ver con esa sed que generó la pandemia. Públicos eufóricos, decías también. Sí, públicos eufóricos. A mí me encanta sentir la energía de la gente, que entiende el público, que el público es parte de la experiencia. La orquesta está ahí, da, pero recibe muchísimo de vuelta solo con la energía que está ahí y que sepa cada quien que viene a un concierto. A mí me interesa mucho esto, que sientas y estás en un concierto que a mí me, a todos los que estamos en el escenario, nos da gusto que tú estés ahí, en vez de que estuviera otra persona, tú en particular. Te vemos, Juan, Luis, María, quien sea, y te sentimos y tú cambias el sonido por estar ahí. Otro público distinto sería otro concierto. Son los ingredientes humanos los que hacen lo que sucede. Alondra, mucho éxito y muchas gracias por esta conversación. Gracias, María. Muchas gracias por acompañarme. Soy María Scherer y aquí lo espero la próxima semana. Gracias.